Fue a comienzos de los 80 cuando comenzaban a sentirse los estragos de la crisis económica que vivía Chile en plena dictadura. Hubo una apertura moral y llegaron a nuestro país vedettes argentinas y españolas, las que se convirtieron en la delicia de los espectadores nocturnos y de muchos militares quienes cortejaban a estas exuberantes damiselas. Cristina Tocco, un CNI me invitó a cenar y me asusté. Famoso fue la aferra entre uno de los más siniestros ex agentes de la CNI, Álvaro Cordalán, alias Álvaro Valenzuela, quien fue vinculado con Cristina Tocco. Ella contó detalles de esto en Mentiras Verdaderas de la Red en el 2012 y también destapó un secreto que todos en la época conocían, que Maripepa Nieto fue amante del hombre encargado de ejecutar a 12 personas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Le canté, le bailé y le pasé las plumas por la cara al general Pinochet. Esta vedette con 60 años en el cuerpo es la única que no ha colgado sus plumas. De vez en cuando hace algunos shows y en su tiempo libre es taxista. Si bien no se le ha vinculado oficialmente con ningún militar en los 70, era contratada por militares para bailar. Incluso Pinochet la llamó para que estuviera presente en un hotel. Así recuerda esa noche. Le canté, le bailé y le pasé las plumas por la cara al general Pinochet, que quedó fascinado. El número, muy bueno, me dijo aplaudiendo. Se tomó un whisky, se paró y se fue. Nunca más lo vi. Mamito llenó de plomo a pez gordo de la CNI. Gloria Benavides, la chiquilla de ojos azules soñadores, también estuvo involucrada con un ex agente de la CNI Joaquín Molina fue en salida. Segundo marido de la gotita, que fue muerto de un balazo por el hijo del general Contreras, Manuel Contreras Valdevinito. Más conocido como Mamito. El incidente habría ocurrido en una fiesta familiar en 1988, al más puro estilo de película western. Se dejó caer con un grupo de amigos cuando vio que su polola de 17 años e hija del mayor Molina estaba acompañada de Darko Derpec Moreno, de 27. Hubo una discusión. Mamito fue a su auto, sacó una pistola y disparó al padre de su novia. 12 proyectiles. Y el ex marido de Benavides cayó muerto al suelo. Otra del Pato Castro. Regaló y probado a la Regi. Carolina Regi convivió 7 años con el mayor de la CNI, Patricio Castro Muñoz, quien se hizo conocido en la farándula por estar varias veces en tribunales, no solo por sus procesamientos como criminal por derechos humanos, también por la financiera y legal La Cutufa, que estafó a civiles y militares por 2 millones de dólares. Patricio Castro Muñoz arrancó a Paraguay, fue expulsado y condenado en Chile a 3 años y un día. Carolina Regi, protagonista de la teleserie de TVN Somos los Carmona, también visitó las oficinas de tribunales, ya que su ex novio Castro le regaló un Audi 6 de 42 millones, robado e ingresado ilegalmente al país. ¡Suscríbete!